Los hábitos financieros que me gustaría haber dominado antes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si hubieras dominado ciertos hábitos financieros desde el principio? Hace unos años, conocí a alguien que, después de aprender estas lecciones financieras clave, logró transformar su situación económica por completo. Hoy, te voy a compartir los hábitos financieros que desearía haber dominado antes y cómo pueden cambiar tu vida también. Imagina que estás en un antiguo bazar, rodeado de mercaderes y compradores, todos participando en un baile de negociación y estrategia. Cada vendedor conoce el valor de sus bienes y cada comprador busca la mejor oferta. Un equilibrio perfecto entre el oportunismo y la paciencia. En ese bazar se gestaba algo que hoy, siglos después, sigues siendo un pilar en nuestra vida. La habilidad de reconocer el momento justo para actuar o retirarse, una habilidad crucial en tus finanzas. Ahora piensa en cómo este principio se aplica en la era moderna. ¿Alguna vez has observado el mercado de valores, ese pulso vibrante de la economía, y te has preguntado cuál es el momento idóneo para invertir o vender? Este es el juego de la oportunidad y la paciencia. No se trata sólo de saltar ante la primera oportunidad, se trata de reconocer el momento perfecto. La paciencia es tu aliada en este viaje. Si los antiguos comerciantes del bazar pudiesen darte un consejo, sería este, observa, aprende y, cuando el momento sea el correcto, actúa con decisión. Pero, ¿cómo sabes cuándo es ese momento? La respuesta es a menudo un enigma, como intentar descifrar un antiguo pergamino. Requiere una mezcla de intuición, educación y, a menudo, el consejo de aquellos que han estado en tus zapatos. Ahora, hagamos una transición. Deja el bazar y piensa en cómo te relacionas con el dinero. ¿Eres un consumidor o un propietario? El consumidor ve el dinero como un medio para un fin inmediato, comprar, gastar y disfrutar. Pero el propietario, ah, esa es una bestia de otro tipo. Piensa como dueño, no como consumidor. El dueño ve el dinero como un granjero ve sus semillas. Cada dólar es potencial para crecer, multiplicarse y cosechar los frutos en el futuro. Esta mentalidad de propietario cambia cada decisión que tomas. No se trata de privarte de placeres, sino de invertir en tu futuro. ¿Has oído hablar de la regla de oro de Warren Buffett? No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Es un cambio de mentalidad, de la gratificación instantánea a la recompensa a largo plazo. Entonces, ¿cómo se cultiva esta mentalidad? Empieza por ver cada decisión financiera como una inversión en tu futuro. ¿Comprar ese café caro cada mañana o poner ese dinero en tu fondo de emergencia? ¿Salir de fiesta este fin de semana o asistir a un seminario web sobre inversiones? La elección parece difícil solo hasta que te das cuenta de que cada paso prudente es un ladrillo más en el imperio que estás construyendo. Ahora bien, ¿sabías que la mayoría de las grandes figuras financieras se han forjado a sí mismas? Piensa en Benjamin Franklin, un hombre que se educó a sí mismo y dejó un legado de conocimiento y prosperidad. Adoptar una postura de aprendizaje constante es como abrir las puertas de un tesoro oculto. Dedica tiempo cada día para aprender algo nuevo sobre finanzas. Esto no significa que debas devorar libros de economía que te hagan bostezar hasta el infinito, sino encontrar esa joya de conocimiento diario que te haga más sabio. ¿Y cómo haces esto? Pues vamos a lo práctico. Por ejemplo, toma un tema financiero cada semana. Podría ser la inversión en índices, la comprensión de la criptomoneda o incluso algo tan simple como aprender a hacer un presupuesto efectivo. Luego, divide ese tema en bocados diarios, un podcast mientras te ejercitas, un artículo en tu viaje al trabajo, un videotutorial en tu tiempo de descanso. Antes de que te des cuenta, esos pequeños bocados de conocimiento se suman a un banquete de sabiduría financiera. Y ya que estamos hablando de sabiduría, hablemos de diagnósticos financieros. Al igual que no esperarías a que tu coche se detenga por completo para revisar el motor, no puedes ignorar tu salud financiera hasta que haya un problema. Haz un chequeo regular de tu salud financiera, como lo harías con tu salud física. ¿Cómo están tus ahorros y tus inversiones? ¿Tienes deudas que te están pesando? Un diagnóstico financiero periódico es como visitar al médico, pero para tu cartera. Establece un día financiero al mes, un ritual sagrado donde revisas tus cuentas, tus gastos y ajustas tu presupuesto. Encuentra patrones. Quizás esos pequeños lujos están sumando más de lo que pensabas. O tal vez hay una suscripción que ni siquiera usas. Esta práctica te mantiene en el camino correcto y te permite reaccionar rápidamente si algo se desvía. Y sí, puede que al principio sea abrumador, pero con el tiempo, este diagnóstico se convierte en una parte natural de tu rutina, un paso esencial hacia la libertad financiera. Ahora, vamos a sumergirnos en la belleza de la rutina. Sí, has escuchado bien, belleza y rutina en la misma oración. A menudo, la rutina tiene mala fama, ¿verdad? Se la ve como monótona, aburrida. Pero, ¿y si te digo que dentro de esa rutina diaria hay un ritmo, una danza que puede ser tan enriquecedora como liberadora? Encuentra placer en la disciplina diaria del manejo financiero. Al igual que un jardinero que se deleita en el cuidado diario de su jardín, tú puedes disfrutar del proceso de cuidar y hacer crecer tu salud financiera. ¿Cómo haces esto? Bueno, comienza con pequeños hábitos. Por ejemplo, cada mañana mientras te tomas tu café, revisa tus transacciones del día anterior. Haz un seguimiento de tus gastos y asegúrate de que cada uno refleje tus valores y metas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algo tan sencillo puede ser tan poderoso? Es porque te mantiene conectado con tus finanzas, te hace consciente y responsable de cada centavo que sale de tu bolsillo. Y esa conciencia es la que te lleva a tomar mejores decisiones, a preguntarte si cada gasto te acerca o te aleja de tus metas. Ahora avancemos al concepto de la red de seguridad creativa. No es el típico colchón de dinero debajo del colchón. Estamos hablando de construir una red de seguridad financiera que incluya seguros y fondos de emergencia, pero también de ser creativos al respecto. Piensa en ello como construir un castillo con defensas en todas direcciones. Si una puerta se cierra, tienes otras por donde puedes pasar. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Significa diversificar. No pongas todos tus huevos financieros en una sola canasta. Invierte en diferentes lugares, algunas opciones seguras, otras un poco más arriesgadas, pero todas pensadas. Y no te olvides de los seguros, esos guardianes silenciosos que pueden protegerte cuando más lo necesitas. Además, crea un fondo de emergencia que sea sólido, uno que pueda sostener tu estilo de vida por al menos seis meses si las cosas se ponen difíciles. Imagina que te encuentras en una cuerda floja y abajo no hay red de seguridad. Cada paso es aterrador, ¿verdad? Pero ahora imagina que bajo esa cuerda floja hay una red fuerte y segura. Los pasos son los mismos, pero el miedo es mucho menor. Esa es la tranquilidad que una red de seguridad financiera puede brindarte. Te permite tomar riesgos calculados y dormir tranquilo por la noche, sabiendo que pase lo que pase, tienes un plan y un respaldo. Ahora bien, ahí estás, después de haber tejido con paciencia tu red de seguridad y haber adoptado la rutina financiera como una parte integral de tu día a día, cuando de repente un gran cheque entra en escena. Es como si una ola gigante hubiese llegado a la orilla de tu vida financiera. La tentación de ser arrastrado por la euforia es fuerte. ¿Quién no sentiría el impulso de celebrar, de darse un gusto, de soltar las riendas que con tanto esfuerzo has mantenido? Pero aquí es donde entra en juego la verdadera maestría. Evita la euforia de los grandes cheques. Piénsalo. En la historia, hemos visto imperios caer por la complacencia que viene con la abundancia. No permitas que un ingreso inesperado y sustancial cambie tu enfoque y disciplina. Claro, disfruta del fruto de tu trabajo, pero no dejes que altere el curso de tus planes financieros. Pregúntate, ¿cómo puede este dinero servir mejor a mi visión a largo plazo? Quizás sea la oportunidad de fortalecer aún más esa red de seguridad o de hacer una inversión significativa que antes estaba fuera de tu alcance. La clave está en mantener la cabeza fría y recordar que cada decisión cuenta, especialmente cuando parece que tienes más libertad para elegir. Ahora pasemos a un concepto que es fundamental en el ajedrez y en las finanzas, crear, no competir. En el ajedrez, el gran maestro piensa en cómo construir su juego, no simplemente en cómo capturar las piezas del oponente. Aplica este principio a tus finanzas. Enfócate en crear valor, no solo en ganar más dinero que los demás. Puede ser fácil mirar al vecino y ver un coche nuevo o una casa más grande como una señal de éxito financiero. Pero el verdadero éxito no es una carrera, es un acto de creación. Crea una cartera de inversiones, crea un negocio, crea una vida que no se mida solo por el saldo de tu cuenta bancaria, sino por la riqueza de tus experiencias y tu contribución al mundo. Esto no solo te hará destacar, sino que también proporcionará una fuente de satisfacción mucho más profunda y duradera. Y no se trata de evitar la competencia por completo. La competencia puede ser un gran motivador. Sin embargo, cuando tu enfoque principal es crear y aportar, no solo estás elevando tu propio juego, sino que estás elevando el de todos los que te rodean. En el tablero de ajedrez de la vida, cada pieza que mueves puede definir el juego. Y no hay movimientos más astutos que aquellos que haces a través de alianzas estratégicas. Fíjate en cualquier figura histórica que haya dejado su marca en el mundo y verás una red de conexiones y colaboraciones. Así que, asóciate con personas y empresas que complementen tus metas financieras. Es como encontrar tu clan en un mundo de tribus dispersas. Juntos, cada uno con sus habilidades únicas, pueden llegar a nuevas alturas que serían inalcanzables individualmente. Ahora piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente examinaste tu círculo y consideraste cómo podrían ayudarte a crecer, y viceversa? Establecer alianzas estratégicas significa más que simplemente rodearte de personas inteligentes. Significa forjar relaciones donde todos ganan, donde el éxito de uno alimenta el éxito del otro. Y en el mundo financiero, esto puede traducirse en mentorías, asociaciones empresariales o incluso grupos de inversión. Y sabes que, estas alianzas no solo se construyen en las salas de juntas o en los eventos de networking. Pueden hacer en conversaciones casuales, en encuentros comunitarios o incluso en chats online. El secreto es estar abierto y preparado para cuando surjan estas oportunidades. Luego, cuando encuentres a esos aliados estratégicos, cultiva esas relaciones con la misma diligencia con la que manejas tus finanzas. Porque al final del día, las finanzas, como la vida, son un deporte de equipo. Finalmente, nos movemos hacia la ubicación estratégica, un concepto que va más allá de la geografía física. Coloca tus activos donde más puedan crecer y estén seguros. Esto puede evocar la imagen de un gran maestro de ajedrez moviendo piezas no solo para atacar, sino también para construir una fortaleza. Así debes manejar tus activos financieros. No se trata solo de perseguir la tasa de retorno más alta, sino de comprender el paisaje. De leer el clima económico y de posicionar tus inversiones de tal manera que estén protegidas mientras tienen la oportunidad de florecer. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Significa no perseguir ciegamente las calientes oportunidades de inversión sin considerar el contexto más amplio. Significa diversificar, sí, pero también significa ser intencional sobre dónde y cómo inviertes. Algunos activos pueden prosperar en el calor de una economía en auge, mientras que otros son más resistentes en tiempos de incertidumbre. Al igual que no plantarías un cactus en un pantano, no deberías colocar tus inversiones en entornos donde no puedan prosperar. Y finalmente, recuerda, mientras trazas tu curso, mantén siempre los ojos abiertos y la mente clara, porque en este juego, cada movimiento cuenta y cada jugador tiene el potencial de cambiar el destino de todo el tablero.